Hola chicos, muy buenas a todos. Bueno, voy a traer hoy la primera serie, la primera parte de la serie de Ladder en la que voy a intentar llegar al número 1. Como podéis ver el número 1 ahora mismo, pues como suele ser casual, es Dennis. También están Watchcats, toda esta gente que son bastante buenos, que están todo el día en Ladder, pues voy a intentar llegar a donde están ellos. Mi objetivo es llegar a top 10, como hizo Pocky y Mendy en su día. Llegué a top 10 con varios alts, como podrían ser White Blood Cell, que ya está muy abajo, ya ni siquiera está en el top 500 porque no lo uso desde hace ya varios meses. Y aquí está mi alt que lo di, que es Bloody Sunday, que eso se lo di a un amigo mío de la sala Overused. Así que vamos a intentar llegar por nosotros mismos otra vez al top 10, vamos a ver cómo lo hacemos. Y para ello, pues voy a utilizar en los primeros, hoy voy a grabar los primeros 100 puntitos, de 1000 a 100, en el que nos encontraremos pues probablemente Sida Teams tipo Lemmy. Lo peor que te puedas encontrar en Ladder, te lo encuentras de 1000 a 100. Encontraré Bibillions, encontraré Pokémon que son muy oscuros, encontraré Pikachus, equipos de Ash, como se suelen ver aquí. Así que bueno, voy a traer un equipo con Calmine Landorus, que tiene Landorus Calmine, tiene un Tiranitar, tiene un Mega Seasor, tiene un Topo, es un equipo de Sunrush, como podéis ver, un Rotom y un Latios. Entonces vamos a ver cómo va la cosa. Aquí vamos a darle a Look for a Battle y vamos a empezar ya. A ver qué nos encuentra. El Nick pues me he pillado uno para la ocasión, que sería Abraham Mateo, y un Sprite pues acorde para la ocasión. Entonces vamos a ver aquí que trae un equipo extraño, con 3 posibles Megas. Yo voy a empezar aquí con mi... no sé. Voy a poner Rocas, pero el Charizard me va a dar mucho por culo. No sé. Voy a empezar con Rotom, que es el lead universal. Así que él empieza con su Sableye. Más vale quemarlo nada más empezar. Es lo mejor que podemos hacer, quemar a un Sableye, porque el daño residual nos va a venir muy bien. Y ahora pues vamos a pegarle un Ball Switch, nos vamos a pirar de aquí. Y nos va a pegar un Confuse Ray. Ya empezamos con las Gitanadas. Vamos a pegar otro Ball Switch a ver si cae la breva. Vamos a esperar aquí un... por su parte quiero... estoy esperando otro Will-O-Wisp. Bueno, un Recover, vale. Bueno, pues nada, me voy a pirar de aquí. Vamos a echar a Milatios o a Milandros, mejor a Milandros. Y ese Sableye pues tiene restos, como ya hemos podido ver. Vamos a tirar... podemos tirar una Calm Mind, podemos tirar una Sludge Wave. Creo que sería buena idea pegar una Calm Mind, realmente, porque no creo que vaya a hacer otra cosa así que me vaya a perjudicar. Así que nada, me voy a tirar un Will-O-Wisp. Voy a tirar una Calm Mind. Aquí voy a tirar una Sludge Wave, no le va a hacer mucho, así que vamos a tirar un Earth Power. Vamos a ver qué quiere entrar ahí, qué no quiere entrar. Cómo me meta... es otro de estos tíos que no cambia, tío. La gente que no cambia me pone muy nerviosa, porque yo predigo que tienen que hacer un cambio para tener algo más de ventaja, y no, ellos pues van ahí... ¡Hola! ¡Qué gitanísimo! Bueno, que eso, que yo espero que la gente haga un cambio, que tenga algo de sentido, y no, la gente no lo hace. Y yo pues me ofusco mucho, sufro, y lloro por las noches por la gente que no cambia. Entonces me va a echar al Wall Buffet. Aquí voy a tirar una Calm Mind más. Me voy a tirar el Encore. No, el Counter. ¿Cómo me tiras Counter, tío? Si soy más especial. Soy más especial que tu hermana. La de los tres cromosomas. Bueno, pues aquí hemos ganado. Gano 1040. Así que nada, vamos a ir a la siguiente. Ha sido un combate muy rapidito. La gente al menos aquí forfeitea. Me cago en los muertos. El Aaron maligno me lo está jugando ahora mismo. Así que nada, voy a echarle a Seasor. Vamos a pegarle con un Knock Off y terminamos. Sí, podría ser Mega Aron, vaya. Así que nada, voy a pegarle con un Knock Off. Él va a tirarme un Endeavor. Aquí yo le voy a tirar un... Yo qué sé, tío, si aquí la gente está como una cabra. Vamos a tirarle un... Otro Knock Off. Él me va a tirar Earthquake. Mucho daño. Vamos a tirar un Roost. Él me tira Endeavor. Bueno, de todas maneras da igual. Vamos a tirar otro Roost. Ah, este combate, tío. Me va a tirar Aerial Ace. Un saludito a Skank tras este Aerial Ace. Y yo creo que de dos Bullet Punch, pues me lo voy a cargar, ¿no? Sí, uno ya está. Good game. Gran juego. La verdad es que este capítulo está siendo un poco de sida, así que tal vez haga hasta los 1200, pero vamos. Yo tenía pensado hacer de 100 en 100, porque es la manera más fácil. Cuando ya llegas más alto, pues empiezas a ganar menos, pero bueno. Aquí tenemos otro equipo con Wobufet, lo más usado en la baja ladder, por lo que parece, después de Aron. Así que podríamos empezar con Landorus, podríamos empezar con Tiranitar. Tiranitar no sería mala idea. Para poner las rocas. Aunque ese Seasor me puede dar muchos problemas, pero bueno. Vamos a empezar con Tiranitar en el caso de que empiece con su Electivire. Vamos a empezar con su Hercross. Hercross no me mola nada. Es algo que me duele muchísimo. Me va a tirar un pin misil, lo más seguro. Así que voy a echar a mi Seasor. Va a comerse un Close Combat. Verás el tamaño. ¿Qué? ¿Qué? Empujón, Kiyo. ¿Cómo me puede jugar Empujón? Ay, señor. Bueno, vamos a tirar un U-Turn. Espero Mega Evolucionalo. Tu Mega no va a ser tu Electivire, yo qué sé. Bueno, vamos a ver cómo me tira un Empujón. Me va a quitar nada. Soy un Seasor bastante defensivo. También pega comentarlo. Como podéis ver, apenas tengo ataque. Y ahora deberíamos echar algo más rápido para tirarle un Psychic. Y cargarnoslo. Vamos a tirar un Rayco. No me lo voy a pensar mucho. Porque si tiro Psychic y aquí entra el Greninja me puede hacer el Takata. Así que nada. Ahora va a entrar el Woufet. El Woufet me va a dar cañita. Pero creo que lo puedo... No, no lo puedo ni siquiera stalear, tío. Está jodida. Bueno, me va a echar al Greninja. Bueno. Pues nada, yo voy a echar a mi... Esperando el Ice Beam. Pues voy a echar a mi Rotom. Pero vamos a tirar al Dark Pulse. Sí, el Ice Beam era la mejor jugada de todas maneras. Vamos a tirar un Will-O-Wisp. Para aumentar el daño residual en ese Greninja. Porque con la arena y demás va a venir mejor. Tiene... Es Leftovers Greninja. Cosa que... Que es extraño. Va a tirar un Dark Pulse. La verdad es que soy defensivo especial. Así que eso no me va a suponer ningún problema. Esperando que me vaya a hacer cualquier otra cosa. Voy a tirar un Pain Split. Para... Para ganar un pelín de vida. Que no me vendría mal. Incluso si pillas ese Woufet sería bastante bueno. Ha tirado otro Dark Pulse. Me va a pegar un Crítico. Yo voy a pegar un Pain Split. Me volverá a ponerme a una buena vida. Y vamos a tirar un Ball Switch aquí. Para irnos de aquí. La verdad es que las batallas de la Baja Ladder son bastante aburridas. Son muy unidireccionales. Entre no cambiamos, no hacemos nada y total. Es un poco rollo. Vamos a echar aquí a... ¿A quién echamos? A Escadril. A este. Voy a echar a Latios. No, a Latios se lo come... Se lo come el Woufet. Así que vamos a echar a Seasor. No, no. Landeros me gusta a mí. Bueno, pues va a ver que ha forfeiteado. Voy a llegar a los 1.100 ya. Ya que estamos vamos a llegar a los 1.200 o 1.150. Porque por ahora la serie no ha tenido nada así memorable. Pero bueno, las cosas, ¿no? Vamos a ver que este tío trae un equipo de pájaros. Y este tío, el Escadril, va a sufrir mucho. Así que nada. Estoy viendo que no voy a empezar con Rotom por si me empieza con Gotitel. Así que voy a empezar con Tyranitar. Para poner las rocas cuanto antes. Él va a empezar con su Rotom, lo más seguro, sí. Y yo pues nada, voy a poner mis rocas. Aquí me va a pegar un trick. Hola. Pues nada, me pillo un... Tengo Choice, Carta y la anita. Aquí pues él se va a llevar mi Smooth Rock. Yo voy a tirar a mi Rotom. Que es la mejor opción para esto. Él me va a meter a su Gotitel. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vaya jugadón! Así que nada. Va a pegarme otro trick. Pero bueno, esto es un equipo de... De Scarfers puro. Vamos a ir, que también tiene una defensa especial, que vamos, ¿eh? Vamos a ver. Aquí vamos a meter... Voy a meter a mi Seasor. ¿No? Seasor es buena idea. Vamos a meter a Tyranitar. Pero vamos a meter a Tyranitar para cambiar. Esperando a... Esperando a... Bueno, realmente le puedo pegar un Stone Edge. Que me podría venir muy bien. Y nada. Él me va a pegar con un... Le va a tirar un Calm Mine, que no tiene nada de sentido. Yo soy más rápido porque soy Scarf. Y él, pues nada. Se va a poner a tirar Calm Mines. Yo no entiendo por qué. Tienes un Tyranitar delante. Vamos a tirar Calm Mines por si no tiene Crunch, ¿sabes? Así que nada. Vamos a ver cómo va a meter a su Scarmory. Y voy a tirar otro Stone Edge. Que va a quitarle bastante vida. Voy a enviar a mi Rotom para... Probablemente vienen ahí las rocas o el Defog. Así que me va a convenir mucho meter a mi Rotom. Él va a tirar un Roast. Voy a tirar un Wall Switch. Aquí ya me estoy empezando a picar con la arena porque sin mis restos no tengo una vía segura de recuperación. Es Scarmory y es defensivo especial. Lo más seguro. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a meter a... A Tiranitar o Escadril. Escadril podría venir bien. Pero vamos a meter a Landorus. Porque me he fijado que si tiramos una Calm Mines nos podemos cargar aquí a todos. Porque ese Rotom tiene pinta de ser... No tiene pinta de ser defensivo. Tiene pinta de ser de los rápidos. Entonces vamos a tirar una Calm Mines. Vamos a esperar a ese Roast. Tira Roast. Vale. Y ahora vamos a pegarle con un Kamehameha en la boca al pájaro metálico ese. Así que nada. Esperemos que acierte. Me va a echar a su Mandibus. Espero que no falles, cariño. Gracias. Ay, señor. ¿Por qué? Vamos a tirar un Sludge Wave que eso al menos no falla. Dios. Mandibus es una bestia. Vamos a meter a Tiranitar. Vamos a pegar con un Stone Edge. Él me ha metido a Roca ya, ¿no? Sí. Bueno. Y aquí nos cargamos al Mandibus. El primero que cae. Aquí, pues... La próxima serie de Ladder la voy a grabar solamente con esta pantalla. Porque al final es un rollo. Vamos a pegar un Stone Edge. Que soy más rápido. Bueno, él es más rápido. Ah, verdad. Sí, yo soy más lento. Así que nada. Ese Vengar está casi ido. Vamos a encajar otra Energy Ball. No, vamos a echar a Seasor. Venga. Vamos a echar a Seasor. Él va a tirar Destiny Bond. Yo voy a tirar Roast aquí. Espero que no tenga HP Fire. Como tenga HP Fire me va a hacer Sexy Señorita. Me va a tirar Destiny Bond hasta que se muera. Así que nada. Yo voy a empezar a tirar Roast. Que se cure. Me da igual. De un Bullet Punch me lo sigo cargando. Yo a mí me da igual. Le voy a estalear los Destiny Bonds. Y cuando acabe pues nada. Destiny Bond, Destiny Bond, Destiny Bond. Aquí pues me va a echar a Subnoivern. Aquí voy a meter a mi Tiranitar que tiene buena defensa especial. Y además con la arena tiene un boost. Si no lo sabéis desde la cuarta generación. Los tipos Roast. Bueno, me cago en los muertos, chaval. Me tenía que quemar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este tío es que lo conozco y lo va a dejar. Voy a tirar un Stone Edge. Ahí va a tirar. Ah, mira. Va a sacrificar el Gotitel. Vale. Bueno, que me va diciendo que en cuarta generación hicieron que los tipos Roca tuvieran un boost de defensa especial. Como si tuvieran más uno en defensa especial. En la arena. Cuando ellos pusieran la arena. Voy a guardar a mi Tiranitar por el simple hecho de que... Voy a guardar a mi Tiranitar por el simple hecho de que puedo poner otra vez la arena y Escadril pues puede sweepear, ¿no? Pero vamos. Que como iba diciendo antes, todo el tema este de... ¿Qué hago ahora? Aquí podría meter a mi Rotom. Sí, me meto a mi Rotom. Que de todas maneras es Scarfet. Así que vamos a comernos un Flamethrower. Le pusieron un boost en la defensa especial a los tipos Roca cuando estaban en Tormenta Arena y por eso Tiranitar ahora es uno de los mejores wals especiales de todo el juego, ¿no? Pero bueno. Vamos a terminar aquí. Vamos a jugar una más con el AL de Abraham Mateo y vamos a la siguiente. Vamos a darle la última. El próximo día, pues... Bueno, el Lagazo. El Charizard está ahí. Vale, entonces... Estamos aquí con el Charizard parapléjico este contra Farhazazini. Y aquí podríamos empezar con... Es que es Saberite, tío. Universal Lead o... Yo creo que podemos empezar incluso con Seasor esta vez. Bueno, con Rotom, con Rotom es mejor. El Bachel asumiu. No me importa tener a Rotom quemado. Y esta cosa, pues, me va a empezar... Perdón. Me va a empezar a tirar Will-O-Wisps. Así que vamos a... Bueno, es Nasty Plot. Esto se lo puede pasar a cualquier muchacho y me puede joder vivo. Así que... Vamos a irnos antes de que meta un pedazo de Nasty Plot y me viole entero. Como sea... Como sea el... Como se la pasa al Charizard o al Mew. Al Espeo me puede dar problema. El Espeon realmente no. Pero el Charizard sí que puede ser un problema. Pero bueno. Flame Charge... ¡Hostia! Esto me la quiere liar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar a Tiranitar. Si se lo quiere pasar a su Espeon... Vamos a tener que jugárnosla. Vamos a tener que tirar un Stone Age. Se lo va a pasar al Charizard lo más seguro. De todas maneras, ese Charizard sigue siendo más lento que mi Escadril. En la arena. Así que no me preocupa mucho. Y... ¡Bomb! Venga, ahora va a Forfeitear. Me lo juego. Bueno, pues Forfeitea. Los dos tenemos el mismo rank ahora mismo. Pero bueno. Jugar ese tipo de Baton Pass no funciona. Así que nada. Este ha sido el primer capítulo. Espero que os haya gustado. Con el equipo este de Sand. Que realmente se utiliza más en Mid Ladder y Alta Ladder. Pero... Como tengo equipos que tampoco quería jugar porque eran demasiado cancerígenos. Como podría ser este. Con Butterfree y con Explode. Pues decidí jugar este que es bastante más divertido de ver. Siento que los rivales pues no hayan sido tampoco nada del otro mundo. Dejaré este aparcado aquí en 1150. En la próxima edición pues llegaremos a 1250. Supongo. Como cosas así. Y después pues iremos de 100 en 100 en 100. Y nada. Seguiremos encontrándonos cosas así hasta 1400. Así que los primeros capítulos van a ser un poco rollo. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si habéis disfrutado con el vídeo pues siempre podéis darle a like. Podéis suscribiros si queréis ver más contenido como este. Y podéis seguir el Twitter del canal en el que subo todas las novedades del... Aquí lo tenéis. El Twitter del canal. Que ahora mismo tengo 6 seguidores porque me lo hice hace muy poquito. Pero podéis seguirlo para ver cuando subo vídeos. Como podéis ver aquí pues subo parte 1. No sé qué. Entonces. Si os ha gustado pues eso es todo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!